¿Qué es el foro de Asia-Pacífico? En segundo lugar, todo el tema relacionado con la economía y la irrupción de nuevas tecnologías, cómo podía afectar distintos ámbitos, el ámbito ambiental, el ámbito de la agricultura y los alimentos y también el ámbito de las pequeñas y medianas empresas. Y en ese contexto, que es un ámbito muy importante de los tratados en general de comercio que se hacen al interior de los países de Asia-Pacífico, para mí fue algo muy importante instalar la idea de cómo las pequeñas y medianas empresas necesitan el soporte del principio de la neutralidad de la red para poder ingresar al comercio electrónico en igualdad de condiciones. Y eso es algo que se ve amenazado por el reciente anuncio de la FCC en Estados Unidos de renegar a los principios de la neutralidad de la red. Por lo tanto, ir a defenderlo al foro de Asia-Pacífico para que queden establecidos explícitamente. Fue parte, no solamente de mi exposición en el plenario, sino también de los equipos de trabajo en el cual pudimos llegar a concordar con los otros participantes, una redacción que incorporara en el cuidado y la promoción de las pequeñas y medianas empresas, también el principio de la neutralidad de la red como defensa a un internet que permita el comercio electrónico también de los más pequeños. Sí, hubo un tema importante también que no estaba anexado en la primera aproximación a la tabla, pero que fue el tema de las mujeres, que se juntaron previo al inicio del foro y también sacaron una declaración conjunta que apoyamos, por supuesto, de manera unánime para incorporar y promover la participación de la mujer en política, porque es evidente que en todos estos foros parlamentarios se hace evidente al momento de llegar que la presencia masculina es predominante y eso no es bueno porque estamos quedando con la mitad de la visión del mundo fuera y yo creo que es un desafío en todos los congresos y también en los espacios internacionales de diplomacia el poder incorporar crecientemente la participación de la mujer en esos espacios de toma de decisión y de diplomacia. Así que ese también fue otro aspecto que yo creo que también seguiremos avanzando acá en Chile, pero el aspecto de la neutralidad de la red y el cómo promovemos un entorno un ambiente favorable a las pymes en el cambio tecnológico, yo creo que es un desafío gigantesco para nuestro país en estos próximos cuatro años, espero que tanto desde la Comisión de Telecomunicaciones como de Ciencia y Tecnología se le pueda dar pie a modificaciones legales para garantizar esto. Sí, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas es bien ambiciosa, son varias metas en distintos planos, el que más se abordó tenía que ver con el tema medioambiental que fue uno del aspecto igual en todas las declaraciones se menciona como uno de los considerandos casi siempre alguno de los objetivos y metas 2030 de las Naciones Unidas, pero también son interpretables, o sea, son ambiciosos porque dicen palabras interesantes, fuertes, pero tampoco pone metas que sean tan concretas por país y por lo tanto esa bajada yo creo que corresponde a nosotros hacer esa interpretación y ahí hay espacio para la diferencia política, donde ese principio que se trata de establecer en la diplomacia internacional a través de este acuerdo de Naciones Unidas se puede plasmar en una legislación u otra. Yo creo que todos los proyectos de ley que revisamos día a día pueden mirarse bajo el prisma de una de esas metas 2030 y yo al menos creo que es un buen lente para poder observar los distintos proyectos avanza o retrocede en la consecución de esos objetivos 2030, pero cuesta encontrar proyectos que vayan en retroceso, sino más bien son interpretaciones de ese lente hacia distintas visiones ideológicas que por supuesto se ven expresadas en las distintas cámaras. A ver, mi primera experiencia en la diplomacia parlamentaria, yo creo que es un espacio que se le puede sacar mucho más provecho, yo ya incluso ahora estoy preparando también un informe para comunicárselo también a la bancada de nosotros que ingresa, por lo tanto para que tengamos algún antecedente de cómo asumir esta responsabilidad en los próximos cuatro años, pero también a la Cámara, porque yo creo que hay varias cosas que se podrían modificar para mejorar el proceso de partida, que haya un apoyo mayor por parte de la Cámara, de funcionarios de la Cámara, sobre todo con el manejo del lenguaje. Todo esto, todo el trabajo, toda la incidencia se da en inglés, no es posible, al menos en los foros internacionales que no son de habla hispánica, que no son acá en el contexto de Latinoamérica, requieren de un manejo en el idioma para poder incidir y naturalmente hay muchos parlamentarios que no tienen ese conocimiento y por lo tanto el apoyo podría ser súper importante, quizás no tanta representación parlamentaria, pero quizás con un apoyo más grande podría ser más incidente a la hora de ocupar estos espacios de diplomacia internacional. Es mi primera experiencia, yo sé que salen cosas más o menos generales que pueden ser orientadoras para la política local, pero yo creo que no hay que abandonar, sino al revés, poner énfasis en cómo hacer más útiles esos espacios y no simplemente un lugar para decir que se cumplió, sino para realmente traer algo de vuelta, ir con objetivos y ojalá que esos objetivos para las comitivas sean medibles, o sea que ojalá una comitiva cuando viaje tenga cuatro o cinco objetivos y esos objetivos tengan que rendir cuenta si es que lo lograron o no, porque de lo contrario hay poco incentivo a hacer un trabajo y un despliegue en el lugar a donde se viaja al delincuente.